Amigos, estamos aquí con Límite 21. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Cuéntenme. Gracias a Dios. Súper contentos de estar aquí, compartiendo con todos ustedes este ratito y disfrutando un montón. Háblenme de cómo están esas navidades, la música, qué cosas vienen por ahí nuevas. Vienen muchas cosas nuevas, estamos trabajando un nuevo sencillo para 2020, que tienen que estar bien pendientes a todos los medios de comunicación. Pero ahora mismo estamos en los paris de Navidad, estamos con gafas, bendito, porque estamos un poquito amaneciditos, porque de aquí salimos para dos sitios más. Pero estamos bien contentos de llevar nuestra música siempre a todo Puerto Rico y a todos los sitios donde conocen a Límite. Bueno, queremos ver, ¿verdad? ¿Alguna colaboración con algún artista urbano? ¿Alguna fusión? Cuéntame, cuéntame un poquito. Bueno, estamos en conversaciones, lo que pasa es que las sorpresas no se dicen, ¿verdad? Muy bien. Estamos ahí, tenemos... ¿Viene algo, viene algo? Sí, 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 definitivamente. Y pendiente que al principio de año, y tienen la exclusiva, al principio de año venimos con algo nuevo. Así que pendiente a todas nuestras fanaticadas. ¿Cuándo vienen a algún concierto o algún tipo de verdad para Puerto Rico para que la gente los vea también? Bueno, concierto, también estamos preparando los 2020. Vamos a estar celebrando ya casi cerquita de los 28, 29 años de estar con todo ese público. Y nada, agradecemos la oportunidad que nos da a través de estas cámaras para poder decirle a toda la gente que lo va a ver que hay límite para rato, que los queremos mucho. Feliz Navidad y Puerto Rico, el mejor país del mundo. Ahí lo sabes, vámonos con un poquito de música. Eso es. Ahí lo vamos, vamos. Con la mano, ¿en qué? Con la mano, con la mano, ¿en qué? Seguimos con más de cabrón TV. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!